Santa Sede El Señor pregunta, ¿dónde está tu hermano? Como a Caín, el Señor también nos hace hoy la pregunta, ¿dónde está tu hermano? En su homilía de la misa matutina de lunes celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa exhortó a responder personalmente, pero no con respuestas de compromiso para escapar del problema. Francisco recordó que se está hablando del hermano enfermo, encarcelado y hambriento, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. De manera que la vicisitud de Caín y Abel, propuesta por la primera lectura de la liturgia del día, estuvo en el centro de su reflexión. Una lectura que forma parte de ese género literario que se repite muchas veces en la Biblia y que podemos llamarlo preguntas incómodas y respuestas de compromiso. De hecho, es precisamente una pregunta vergonzosa la que Dios dirigió a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta, en este caso, un poco de compromiso, pero también para defenderse. ¿Pero qué tengo que ver yo en la vida de mi hermano? ¿Acaso yo soy su guardián? Yo me lavo las manos. Con esto, Caín intenta escapar de la mirada de Dios, observó el Papa. El Papa pidió que cada uno tome esta palabra del Señor como si estuviera dirigida a cada uno de nosotros personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!